Música Mis inguitos, que tal, como les va? Estamos desde la ruta entre San José del Fragua y el corregimiento de Yurayaco, la inspección de Yurayaco A nuestro costado izquierdo se encuentra el pie de monte amazónico, o más exactamente la cordillera oriental Está haciendo bastante sol, quiero enseñarles el día de hoy, el pollito, como se debe manejar su caja, hito, sencilla Aquí a continuación tenemos, reloj del agua o agua de enfriamiento del motor Presión de aceite, entonces si lo aceleramos la presión cambia, las revoluciones por minuto, a la derecha kilómetros por hora Reloj de combustible, voltios, batería, tanque número 1, tanque número 2, llave encendido Freno de ahogo Puerto de aire, freno de seguridad Filtro de aire, filtro de aire, los mandos del aire Y a secarlo, en un tiempo no le estuvo funcionando bien el reloj de la temperatura Entonces instalamos un reloj de temperatura independiente Aquí tenemos el mando, cornetas, acá manejamos velocidad crucero, encendemos, apagamos y acá controlamos mayor o menor velocidad Nuestra palanca de cambios Eton El gato perro, que parece más un perro que un gato Y a continuación, cómo se debe manejar nuestra caja Cornetas tipo tren Luces de parqueo Comandos de plumillas Direccionales Direccional izquierdo Direccional derecho Plumillas, luces de plumillas Y vamos a proceder a mostrar cómo se debe manejar nuestra caja Sencilla Eton Entonces, para arrancar Verificamos que esté la perilla del bajo Esta perilla es para controlar el bajo que va a ir en toda la transmisión Aquí es con el bajo incrustado Y acá sin el bajo Entonces Arrancamos con el bajo abajo Valga la redundancia Aquí ya no se alcanza a ver Pero acá A la esquina izquierda inferior Se encuentra la primera Pasamos a segunda Tercera, cuarta y quinta Entonces, esto quiere decir que es una caja sencilla Y lo combinamos con el bajo Entonces, arrancamos con bajo adentro Pasamos a sencilla Vamos haciendo la combinación dentro de todos los cambios Entonces, cuando es aquí Es más fuerza Es decir, menos velocidad Acá, menos fuerza y más velocidad Entonces, ya les voy a mostrar, mis cincos Cómo es que se debe conducir este vehículo Acelerador Preno Plush o embriague Y ahí vamos, mis cincos Vamos a arrancar desde primera A pasar hasta quinta Entonces Primera Desactivamos freno de seguridad Está en primera doble Y arrancamos suavemente Porque la primera es mucha fuerza Arrancamos Subimos Sencilla Primera sencilla Bajamos la perilla Pasamos a segunda doble Subimos revoluciones Levantamos la perilla Ahí ya quedaría en segunda sencilla Y pasamos a tercera doble Tercera doble Dentro del lapso Entre cambio y cambio Metemos el close Para que pueda La caja El disco de embriague Poder suavizar la entrada del cambio Aquí vamos en tercera doble Entonces Para sacar el bajo ¿Qué hacemos? Entonces Aceleramos Metemos el close Subimos la perilla Soltamos el close Y aceleramos Mis cincos Vamos en tercera sencilla Vamos a pasar a cuarta doble Entonces ¿Qué hacemos? Aceleramos Subimos las revoluciones Neutro Bajo Cuarta doble Soltamos close Y aceleramos Ahora vamos a pasar a cuarta sencilla ¿Qué hacemos? Aceleramos Subimos la perilla Podemos subirla ahí Ahí Hacemos Hacemos el close Y Continuamos Cuarta sin bajo O cuarta sencilla Como se le conoce coloquialmente Ahora Vamos a pasar a quinta En quinta pasa algo Estos carros Como ya vemos A alta velocidad No se debe manejar Con quinta Y el bajo Adentro Es decir que Pasamos de cuarta sencilla A quinta sencilla Mis cingos Mis cingos Mis cingos Vamos en cuarta sencilla La quinta doble Si se puede utilizar Pero No es recomendado hacerlo Porque es un cambio De mucha velocidad Y el bajo O el paso del bajo Que va dentro de la Transmisión La que transfiere la energía A las cuatro ruedas traseras No se va a comportar De una manera adecuada Y puede sufrir daños Entonces no se debe Hacer el uso De la quinta doble Porque va el carro A mucha velocidad Y no es recomendado Para el buen funcionamiento Y para que el carro Sus transmisiones Sus cajas Funcionen de una manera correcta No es recomendado hacerlo Entonces vamos en quinta En cuarta sencilla Y vamos a pasar Ahora a quinta sencilla Entonces Está en cuarta Metemos clutch Y quinta sencilla Mis cingos Ahí ya vamos En el máximo cambio Del carro Vamos A mil setecientas revoluciones Podemos llegar A las dos mil revoluciones Para alcanzar El top speed Del vehículo Pero No les recomendaba Hacerlo tampoco Porque pues Hay que usar el carro De una manera adecuada Hay que darle buen uso Tratarlo con cuidado Entonces andamos En mil ochocientas revoluciones Por minuto Aproximadamente Como les venía mencionando El carro Nos está presentando Una falla En un sensor Por eso nos aparece Allí encendida Esa lucecita Y El velocímetro También nos está fallando Entonces Ahí tenemos Esas dos cositas Pendientes Por arreglar Vamos en Quinta sencilla Mis cingos Vean pues Esta belleza De paisaje Piedemonte amazónico Vías 4G Para San José Del Fragua Un saludito pues A todos los transportadores A todos los que Pertenecen al gremio De los camiones De los camiones Turbos Doble troque Tractomulas De nuestro Bello y hermoso país Entonces Vamos en quinta sencilla Y vamos tranquilitos Mil seiscientas revoluciones Mil setecientas Podemos llegar A las mil ochocientas O a las dos mil Si queremos La verdad es que Este carro Es muy suelto Van a ver Como llegamos A las dos mil revoluciones Dos mil revoluciones Por minuto Ya a gran velocidad La temperatura La temperatura Todo bajo control Aire Batería Presión de aceite Todo bajo control Mis ingos Mis ingos Si el vehículo Va aliviano Va con poquita carga Y vamos en un terreno Llano Como es este Entonces Para la disminución De los cambios La podemos hacer De manera sencilla O de manera doble Sin tener que Hacer la escala Entre cada cambio De combinar el bajo Es decir Vamos en quinta sencilla Hay un medio repechito Entonces pasamos A cuarta sencilla Desbocamos un poquito Y pasamos A cuarta sencilla Entonces tenemos Que mermar la velocidad Para pasar A tercera sencilla Pasamos A tercera sencilla Entonces Seguimos frenando Para pasar A segunda sencilla Pasamos A segunda sencilla Y luego Regresamos A primera sencilla Es el mismo trayecto Haga de cuenta Manejar un automóvil Entonces vamos A hacer El aumento Del cambio De segunda sencilla A tercera sencilla También lo podemos hacer Si vamos En un terreno llano Si vamos liviano O vamos vacío ¿Por qué? Porque pues El carro se comporta De una manera adecuada Lo subimos A buenas revoluciones Y pasamos De tercera sencilla A cuarta sencilla Si el carro Va a buenas revoluciones En un terreno Llano O en bajada Mis inguitos Para recordarles solamente Este carro Tiene 14 años De uso Desde que lo sacamos Del concesionario En la ciudad de Cali Valle del Cauca Y desde entonces Preserva el mismo Motor original Caja original Y transmisión original Este carro viene Con caja sencilla Y transmisión O diferencial Como también se le conoce Con bajo Es la perillita Que les mostré Esa perillita roja Es la que se usa Para hacer El bajo O sin bajo La caja Es una caja sencilla Miren mis inguitos Esa belleza De puente Ya vamos a llegar A San José Del Fragua ¡Hey mis inguitos! Vamos a llegar A San José Del Fragua Ahí se ven los arbolitos Las hojitas Las hojas